Hola, sé que por estos días estás de cumpleaños, así que te deseo nuevos sueños y nuevos caminos. Estás cerrando un ciclo en tu vida y estás empezando otro y es una oportunidad perfecta para plantearte nuevos retos en este camino hacia la transformación en el que estamos todos, todo el tiempo, de crecimiento personal y de evolución. Un camino a la transformación como el que está haciendo la Procuraduría. Así que te propongo que me regales un video corto, como este en tu celular, en el que me cuentes que deseas aportar para que tú y la entidad lleguen a nuevos destinos. Luego lo envías a este correo y ya, sencillo. ¡Feliz cumpleaños!